Como resultado de una ardua labor investigativa, liderada por un fiscal gaula de la seccional Cauca, se logra la captura de Ernesto Ascue Poyocue, conocido con el alias de Cuñado, presunto integrante del grupo armado residual Dagoberto Ramos. A esta persona se le atribuye responsabilidad penal por su presunta participación en los hechos ocurridos el 22 de marzo de 2020, en la vía que Del Palo comunica al municipio de Toribío, cuando se secuestró a dos ciudadanos extranjeros por quienes exigía la suma de mil millones de pesos para su liberación. En la investigación se recaudó evidencia probatoria que demostraría que Ascue Poyocue sería el encargado de custodiar a estas dos personas durante su cautiverio e igualmente realizar videos de pruebas de supervivencia para enviar a sus familiares. En las audiencias preliminares se le imputaron cargos por el delito de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo. Este ciudadano no se allanó a los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Seguimos en la lucha frontal contra las organizaciones criminales para hablarle con resultados a los ciudadanos.